Tema 4. Las 5 funciones Cada ser vivo cuenta con una configuración básica y elemental para vivir y trascender, de otra manera no habría evolución. Todos tienen un cuerpo, un conjunto de sistemas orgánicos que les permiten ser, existir, vivir. El cuerpo se mueve y se desarrolla en un ambiente y la interacción con ese ambiente le permite subsistir. El cuerpo toma los elementos del entorno para nutrirse y mantenerse, también para reproducirse ya sea por sí mismo o en complemento con otro. Cada ser tiene la capacidad de autorregularse, es decir, de sanar por sí mismo si su cuerpo enferma, de estabilizarse si sufre un desequilibrio. En el caso del ser humano, para estar sano, para un equilibrio, se requiere trabajar en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Y para que ese ser pueda interactuar con su entorno y trascender requiere especializarse porque de otra manera no habría complemento ni evolución. Imagina por un momento que tu cuerpo solo fuera un gran corazón, sin piernas, ni brazos, ni cabeza, sin sentido, sin piel, etc. Sencillamente no podrías existir. Para sobrevivir, relacionarte, reproducirte, autorregularte, evolucionar y trascender, tus células se tuvieron que especializar y complementarse. No hay otra manera, ni la habrá. ¿Por qué muchas veces se sienten esos vacíos, esas insatisfacciones, esas frustraciones, esa intrascendencia? Porque no has permitido que tu función de especialización se manifieste y porque el equilibrio y complemento deben ser constantes. Así como tienes sistemas de nutrición, de relación, o sea, tus sentidos, de reproducción y de regulación o equilibrio de salud, también tienes un sistema de especialización, un sistema de evolución, un sistema de trascendencia. ¿Pero por qué la mayoría no nos damos cuenta? Porque no se observa lo que sucede dentro y fuera de sí mismos. Recuerda, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, ¿qué papel juegan las escuelas y universidades, las religiones o filosofías? Estos son elementos de reproducción, no de realización. A ver, ¿cómo está eso? Sí, mira. La educación, las religiones, las filosofías, la misma cultura, solo reproduce conceptos, ideas, sistemas de vida de algún aspecto en particular y no necesariamente la esencia de la vida. La prueba es que a través de los siglos y milenios, esa educación, esas religiones, esas filosofías, esas culturas han ido cambiando, han ido adaptándose, adecuándose a las modas, costumbres y nuevos hábitos o en su caso, a los intereses dominantes de la época. Pero la problemática, si la observas muy bien, sigue siendo la misma. Como te decía, ¿has visto alguna vez una escuela para pájaros enseñando a otros cómo volar? ¿Conoces alguna escuela de natación para peces? ¿Quién adoctrinó al gallo para que cante cada amanecer? Nadie, absolutamente nadie. Lo hacen porque así es su esencia, porque su configuración se los permite, porque así son. Entonces, ¿por qué te tienen que enseñar si lo que necesitas tú para realizarte plenamente ya está dentro de ti? Tú ya eres, tu esencia ya está. Quizás lo único que te hace falta es identificarla y un poco de práctica. Tu naturaleza te permite crear universos. ¿Cuáles? Los que tú quieras, los que estén en tu interés, los que se hallan en ti, los que están en tu capacidad. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede crear algo si no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi capacidad? Antes que nada, gracias por tu tiempo y atención. Quiero invitarte a que juntos impulsemos el desarrollo personal y social para lograr un mundo mejor. Así que si te gustó, regálanos un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa la campanita para que te notifique de los nuevos videos, comenta tus opiniones y comparte en tus redes sociales. Hasta la próxima.